. Él me había traído una propuesta para hacer Fórmula 1 en la Argentina y elegir a Mar del Plata como sede de campeonato de Fórmula 1 y creo que estamos cerrando, pero yo quería que fuera durante 3 años, 2013, 2014, 2015, firme la competencia de Eccleston para que Fórmula 1 esté en la Argentina, escenario mundial, y en la ciudad de Mar del Plata. Mar del Plata, por las características. Fin de noviembre, fin de diciembre, después de Interlamos. Bueno, acá me apuntan que serían fines de noviembre o primeros días de diciembre. Mirá que si no sabe te mato, así directamente. No te va a salvar nadie. Y bueno, para nosotros sería muy importante lograr esto. Ustedes saben que después del fútbol, el automovilismo es el segundo deporte preferido de los argentinos y poder colocar a Mar del Plata. Yo me acuerdo donde era chica, yo conocí a Mónaco a través de cómo corrían los autos en la ciudad de Mónaco, o dentro de la ciudad de Mónaco donde corría la Fórmula 1. Así que no quiero decir nada, pues sino mañana Clarín pone esta quiere ser Carolina de Mónaco y por eso trae el premio a Mar del Plata. Nada que ver, por favor, solamente quiero colocar a la Argentina en un lugar privilegiado, en un lugar que nos merecemos y a una ciudad como Mar del Plata, que es un orgullo de todos los argentinos, porque además yo siempre digo, Mar del Plata no es de los marplatenses ni de los bonaerenses, es de todos los argentinos. Así que bueno, si Dios quiere, vamos a tener Fórmula 1 en la Argentina durante tres años, así que creo que es una muy buena noticia. Gracias.